El acto tribunal llama la atención sobre el hecho de que decretado el secreto de las actuaciones, tal secreto ha debido de ser vulnerado, afirma, como evidencian las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación. Y en este punto es preciso aducir un hecho incontestable. Las filtraciones han sido parciales y muy orientadas a incrementar las sospechas sobre el presidente que les habla, sobre el consejero Domingo Berriel y sobre el director de mi gabinete, a pesar de que ni siquiera existían indicios, como dice el tribunal. Por el contenido del auto del tribunal, cabe razonablemente esperar que bien desde el juzgado de instrucción o bien desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se han de ofrecer las explicaciones debidas sobre hechos y filtraciones que dañan gravemente la imagen y el honor de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y de miembros del Gobierno de Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!